¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo el tutorial definitivo de cómo empezar bien en FIFA 17 Aviso que esto sólo es válido para PlayStation 4 porque me sale a mí de los cojones El primer paso que tenéis que seguir es hacer un equipo de mierda con todo lo que os dan en los sobres gratuitos Aquí lo podéis ver, un tutorial rápido con todos los oros no únicos y demás escoria que nos tocaron Como podéis ver, links en rojo, no hay química, no pasa nada Porque lo que tenéis que hacer es entrar en Food Champions Vamos a entrar ya buscando la pasta, los premios gordos y empezar a tirar Da igual todo lo que hagáis, da igual todo lo que tiréis, tirar y fallar ¿Vale chicos? Muy importante que os pidan un penalti a favor, tirar y que os lo paren Es clave seguir estos pasos, os aviso, es muy importante que te quedas en un uno contra uno, no pasa Tiras y fallas, es súper clave que la pelota no llega a entrar Que tienes una ocasión clarísima de pasear a muerte, la echas fuera, no pasa nada El plan es este, hay que seguir los pasos, de nuevo otra ocasión clarísima Tiras y fallas, todo según lo estipulado, no os preocupéis, todo funciona así Que rematas y te la sacan bajo palos, estar tranquilos porque no pasa nada Todo está perfectamente sincronizado Tienes un uno contra uno, tiras y la echas fuera en la prórroga No os asustéis, de nuevo otra ocasión Tiras, la vuelvo a parar, pero la echas fuera Hay que llegar rápidamente, como podréis ver a los penaltis Una tanda de penaltis donde ya sabéis que con el nuevo método de disparo Es muy sencillo ganar, sobre todo como podéis ver el rival Las hecha ajustadas, tan ajustadas que van fuera Yo tiro sin siquiera coger potencia en la barra, casi no la llega Pero no pasa nada porque en los penaltis, tranquilos chicos, que os sacaréis el miembro Sobre todo el último, esa carrería para atrás es clave Paso número 2, hay que fichar a Gago Tenéis que fichar a Gago para la segunda ronda del FUT Champions ¿Por qué tenéis que fichar a Gago? Porque si Gago tiene la pelota, Gago da el pase, la jugada acaba en gol ¿Vale chicos? Gago es el enlace sindical que funciona ¿Qué pasa si Gago no da el pase? Por ejemplo, lo va a dar aquí Valdez Chamorro ¿Lo va a dar ahí? Pues lo echa fuera Es que seguimos con el plan del primer paso ¿Vale? De nuevo, repito, que no da el pase Gago Que no está Gago ahí Pues lo vas a fallar a portería vacía Lo vas a fallar ¿Vale chicos? ¿Qué pasa cuando está Gago? Que la coge ahí en banda derecha Empieza a correr como si fuera Marco Reus más o menos Y coge y te dice Espera que te la cruzo con pierna izquierda Bueno, así del PRI Y aparte, toma Un DAP ahí pa' tu puta madre Zas, zas, zas y zas En una face Venga ahí Toma Gago terapia de la buena Seguimos ¿Qué pasa cuando está Gago? Pues que con Gago Las jugadas acaban en gol Con lo cual, es muy importante chicos Recuerdo que en este paso número 2 Fichéis a Gago Para que haga la celebración de LeBron James Así también A lo puto fucking Dicho esto Veis que Gago pues celebra la victoria De esta ronda número 2 Y zas un 9,5 Sacándoselo bien siendo el miembro Paso 3 Fichar a un coreano del sur Al que no conozca Ni su puta madre Y tenga links rojos Por todas partes ¿Por qué tiene que ser un coreano del sur? Porque llegado el momento En la tercera ronda El coreano de los huevos Aparecerá por ahí Haciendo algo así Zas Latigazo pierna izquierda Te mete un golazo Y te hace que pases De ronda ¿De acuerdo chicos? Entonces muy importante Tener un coreano del sur Al que no conozca Ni su puta madre Si lo conoce su madre Ya no vale Así que aseguraros Y el paso número 4 Es que te jodas felizmente Cuando te pase esto Ganas el partido Y te cierran el torneo En la puta cara Cuando ibas a jugar La final chicos Tienes que volver a empezar Eso es Los pasos clave Para empezar En este FIFA 17 Apoya el vídeo Si te molan estas Patochadas chicos Reventadlo Like Suscribidos Y bueno Este es mi primer vídeo Oficialmente de FIFA 17 Y lo que hay manes Cojonudo todo Por Every web Madre mía Y lo que hay manes